La ciudad de Guayaquil, provincia de Guayaquil. ¡Fuerza de los aplausos! Ella mide un metro 69 centímetros de estatura y sus medidas son 94, 63, 94. Los aplausos para Penny Cuy, representante de Guayaquil, provincia de Guayaquil. Y así llamamos a la candidata número 2. Ella es de Selena Mesa, la casal plaza de Balsá. Selena cuenta con un metro 65 centímetros de estatura. Sus medidas, 95, 62, 96. Y es Selena Mesa, representante de Balcar, provincia de Guayaquil. ¡Suscríbete! 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 Esa es la actitud. Y así llamamos a la candidata número 3, Adriana Cedeño, representante de El Carmen. Nuestra candidata número 3 tiene 1 metro 68 centímetros de estatura. En sus medidas, 94, 62, 94. Ella es Adriana Cedeño, representante de El Carmen, provincia de Manamena. Y así llamamos a la candidata número 4. Ella es Gabriela Zambrano, representante del Santo Domingo de Los Ángeles. ¡Suscríbete! Gabriela, puesta con 1 metro 62 centímetros de estatura. ¡Suscríbete! Sus medidas son 92, 61, 92. Ella es Gabriela Zambrano, representante de El Santo Domingo de Los Ángeles. ¡Suscríbete! 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 Recibimos a la siguiente candidata, ella es Alba Purgasín, representante de Pedro Cargo. Alba cuenta con 6 metros 62 centímetros de estatura y sus medidas son 91, 61, 92. Cuerpos esculturales que vemos esta noche. Llamamos a la pasarela a la siguiente candidata, ella es Aristóbal Pio, representante de Pedro Dales. La guapísima Marisol cuenta con 1 metro 67 centímetros de estatura y sus medidas 93, 62, 92. Ella es Marisol Rodora, representante de Pedro Dales, provincia de Manaví. Llamamos a la siguiente candidata, ella es Lacey Molina, representante de Pedro Dales. Llamamos a la siguiente candidata, ella es Marisol Rodora, representante de Pedro Dales. La guapísima Laila Cuenta con un litro de 64 centímetros de estatura Y sus medidas 92, 62, 93 Ella es la señora Laila Alarcón Representante de Santa Elena Provincia de Santa Elena Cuentos esculturales que vemos esta noche Anterrochados por toda su belleza en la pasarela Y con la estampa de la representante de la provincia de Santa Elena Llamamos al escenario a nuestras ocho candidatas Que optan por el título de Señora Ecuador Universo Y antes de dar las permisiones Quiero escuchar fuerte a estas barras ¿Quién gana la noche de hoy? Vamos a acercarnos a la revista ¡Nuestra buena revista! 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 Y los premios no paran, perfecto Tenemos muchas dignidades ¡Nuestra buena revista!